Anis Lady es una paciente que se hizo una liposucción con faltransfer hace apenas una semanita y queríamos que ella nos diera el testimonio de cómo se siente, de cómo le ha ido en su paso por la clínica, el trato de las muchachas, el staff en general. Anis Lady, muchas gracias y cuéntame. Yo me siento muy satisfecha con el procedimiento que me hicieron, fue Jeffrey de Agrazo. El trato me encantó, todo lo de lo más bien, yo me siento perfectamente. Hace apenas una semanita que me operé y estoy enterita. No, no solamente enterita, sino que tiene una figura de lo más bonita y eso que todavía está en el proceso de desinflamarse. Como todos sabemos, cuando nos hacemos una liposucción o cualquier procedimiento quirúrgico, pues nos inflamamos el primer tiempo y después justo con los masajes linfáticos que son para ayudarnos a esa desinflamación, bueno, pues vamos tomando la figura que vamos a tener definitivamente. Pero ya ella tiene una figura espectacular. Anis Lady, ¿qué le dirías tú a esas personas que no se han decidido venir aquí a hacerse un cuerpo nuevo como tú? Bueno, yo los recomiendo porque yo estoy demasiado satisfecha, estoy contentísima con mi procedimiento. Bueno, pues ya lo sabe, ya lo sabe, marca. Marca el 3052649636. Aprovecha ahora que estamos en especial por el Día de las Madres. Llama ya, 3052649636. Y cántalo para que se te pegue. 3052649636. 3052649636.